Déjenos a solas un ratito platicar Déjenos a solas un ratito platicar Déjenos a solas pequeña de molestar Nunca hemos podido contestar Cada vez viene otro el curiosidad Déjenos a solas pequeña de molestar Ya sin ello te quería llevar Y jugaste un ratito estar Pues los boletos debía comprar Porque venía alguien más Déjenos a solas un ratito platicar Déjenos a solas pequeña de molestar Nunca hemos podido contestar Cada vez viene otro al curiosidad Déjenos a solas pequeña de molestar Sé que nuestra luna de miel La vamos a pasar muy bien Con tu mamá, tu papá o Andrés ¿Cómo fue que con los pies? Déjenos a solas un ratito platicar Déjenos a solas, déjen ya de molestar Nunca hemos podido contestar Cada vez viene otro al curiosidad Déjenos a solas un ratito platicar Déjenos a solas pequeña de molestar Tú, 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 no, no, no Tú, tú, tú Un t currency 區 La Inc